Música 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 Que pedo con mi suéter, me lo puse al revés Bueno, hay que usar la Tecnica de Kereta Plebes de Naruto No queda de otra, a ver si me sale we Música Música Ahora si we, se viene lo bueno Música 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 Hola amigos, soy el Barbas Y sean bienvenidos a otro nuevo video, hoy les vengo A platicar algo importante Muchos me preguntaran por que No he subido videos y directos Y la cosa esta así, hace meses Hice un directo de Free Fire De las cuales estaba jugando yo con ustedes En una parte del directo que hice Amigos Ya casi es navidad Noche de regalos y pura peda Comer el recalentado de tu abuela De tu tía, de tu mamá De tu ancestra, no se que rollo Donde los niños truenan cebollitas Que parecen pinches R15 we Donde la gente tira balazos a donde sea Solamente quiero decirles plebes Feliz navidad Feliz año nuevo Asi que plebes continúen con este video Es porque me metieron derechos de autor Y ahorita les voy a explicar Como me meti... Como me metieron ese copyright Que supuestamente pues no me deja transmitir Durante los próximos tres meses Hace unos meses obviamente Porque ya llevo como un mes y medio Sin subir directos Entonces como yo tengo la costumbre De para que el directo no se vea Tan apagado O sea sin ambiente Puse pues música Y normalmente yo pongo una música Que supuestamente es sin copyright Pero una de esas Puse unas canciones que me pedían los suscriptores Para no aburrirlos con el ambiente Porque siempre era repetidas las canciones Entonces un suscriptor me dijo Pon la canción de este autor Para la gente que no sepa cual canción Esta la voy a poner aquí en pantalla Para que vean que... Bueno, justamente en ese mismo momento No me metió el... pues... Los derechos de autor, ¿no? Después de que pasaron como unos 5 o 6 directos Después de que había hecho el directo de 9 horas Hice un cuestionario en la pestaña de comunidad de YouTube De que si querían ustedes que yo personalmente Hicieron un directo en mi trabajo A los cuales la mayoría, o sea todos Respondieron que sí El anuncio lo avisé justamente En la casi al final del directo Les dije Hey plebes, pásense al directo de mañana En la tarde, al mediodía, en adelante Porque voy a estar transmitiendo sobre mi trabajo Haciendo pues... en la cocina, ¿no? Yo ahorita me dedico cocina Haciendo pizzas Entonces como nosotros tenemos bocina en la cocina Para poner música a lo wey Para no perdernos Pues para no aburrirnos, para no dormirnos De tanto trabajo, entre comillas No cansarnos, entretenernos un rato De... de buena música Yo dije, pues voy a hacer un directo Pero no monetizado Entonces lo que voy a hacer Es desmonetizar el video Y poner las canciones con copyright Dije yo, pues que puede pasar Entonces los compañeros del trabajo Pusieron música a lo wey O sea, brutal O sea, pusieron canciones de Chalino Sánchez No sé qué pedo De Commander De Buchonadas Canciones en inglés De hecho este directo se tuvo que borrar Automáticamente me lo borraron Bueno, yo lo borré Porque pensé que me lo iban a... Pues me iban a meter el strike Por tanto pinche música de copyright O sea, los cuales el video Pues yo lo borré No pude recuperar los clips La verdad... Bueno, le quería sacar clips Había algunas partes Donde mis amigos Estaban haciendo llegues Andaban perreando De hecho no es por presumir wey Pero en ese directo llegamos A más de 100 personas wey De puro desmadre wey De las cuales pues Esas introducciones No lo iba a poder recuperar Porque tenía muchos derechos Así que justamente Cuando yo terminé ese directo Bueno, derecho no lo terminé Habíamos puesto una canción De no sé Tenía copyright la canción Ya como que dijo YouTube ¿Sabes qué? Me metió un anuncio De que digo Con el directo Con las canciones así Me iban a parar el directo Me lo iban a eliminar Y dije yo Pues no las jugamos Que no las eliminen Y no pasa nada Hasta que después de un buen rato De la nada se para el directo Ya que me acuerdo plebes Ya que me acuerdo No se paró el directo Yo lo tuve que parar Por el anuncio que me salió De que infliges de las normas de YouTube Te podemos dar una infracción Y yo pues no quiero eso A los cuales dije a mis compañeros De que plebes voy a terminar directo Porque la neta La neta Me van a meter copyright Ya me mandaron un anuncio Me dijeron Si barro termina el directo Porque no quiero No quiero el canal sin directos Y pues ahí va la cosa Resulta que cuando yo terminé El directo Eliminé el video en caliente Me metí a YouTube Studio Panel de directos Eliminé el video Fine Fin de la historia Ya nunca existió Nunca hice ese directo Fine, no? Cuando llegué a mi casa A la hora de salida Quería transmitir un directo De hecho aquí en la computadora Tengo la miniatura todavía Ha de cuenta que cuando yo iba A llegar a poner el título A esa madre Hay una opción en YouTube Tu cuando llegas a los mil suscriptores Puedes transmitir pantallas Desde la plataforma de YouTube Ok, sin necesidad de emulador La única cosa es que la calidad Pues es automática No te permite tu ponerle la calidad Eso próximamente YouTube Te recomiendo actualizar esa madre Una vez cuando yo le di el signo de más Para poder subir Como cuando subes un video Te voy de cuenta Le di transmitir video Me salió este anuncio Justamente cuando lo leí Te lo juro Cuando lo leí Mira Decía que infligía las normas de YouTube Y dije Yo valió madre Dije no me va a dejar transmitir por un mes Dije yo Porque últimamente Ya me ha pasado esto Pero no fueron un mes Fueron como una semana Dos Eran pues Pues normas Normas chiquitas No eran tan grandes Así que después de un infarto Dos padres nuestros Un credo Y tres aves maría Revisé mi computadora Para meterme yo pues Desde mi computadora A mi canal Para no tener que ponerle Modo escritor al celular Y estar revisando Y que hueva la verdad Salí arriba Tienes una infracción de tres Y yo así como que Wey Una vez revisé todo Revisé porque me metieron El copyright Me decía que Por infligir las normas de YouTube De hechos de autor Etcétera Etcétera Ok, perdón Se me pegó la traba Y se me pegó mucho la lengua Una vez hecho esto En la parte donde sale la infracción Y me dirigió a una ventana Esa ventana decía La A que directo Bueno, a que opción Te metieron en copyright No me metieron copyright Por las canciones Que salieron en el video Bueno, en el directo del trabajo Me había reclamado una industria De la canción De Aquí se las dejo Por usar su canción En un directo mío Y aquí va la cosa Hay muchos videos De YouTube Que usan esa canción Para sus highlights De juegos Muchos, muchos Demasiado, bro, demasiado Puesto que ninguno Tiene derechos de autor Por esa canción Ninguno, güey, ninguno Te lo juro, güey Pero la neta, güey, dije yo ¿Cómo es posible que me metan Derechos de autor? O sea, que me pusieron un strike Por esa canción Después de que puse Como veinte mil canciones Después de un tiempo De procesar En el proceso De que ya no De que ya no no me va a seguir ya ya se van a olvidar de mí yo no me van a querer y dije pues ni pw son cosas que pasan por el copyright todo eso todo aquello avisé por historias avisé en la pestaña de comunidad de youtube avisé por mi página de facebook por mi grupo por mis historias de instagram en historias de facebook y hasta ahorita pues no puedo transmitir plebes free files como lo prometimos pero aquí va la cosa estos tiempos que he estado inactivo me ha dado chance de pues de pensar de dudar de todo tipo de cosas de en el canal de cómo puedo editar los vídeos porque yo no tengo computadora ahorita para poder editar los vídeos de hecho le dije a mi compañero los miles que meditar un vídeo de free fire de partidas tóxicas desde hace como de la temporada pasada web de free fire y aún así no me lo dice loco no me lo ha editado y la neta yo le dije hey wey te voy a pagar te voy a pagar lo que tardes en editar justamente me siento raro porque no he hecho directos seguido la verdad pues una disculpa a todos ellos que han estado esperando mis directos a esa gente que no sabe que por qué no tuvo directos o cosas por el estilo ya saben bien por qué porque me metieron derechos de autor por una canción que ni siquiera según yo no tiene copyright o sea no mames antes de que se vayan plebes no sé si notan algo raro en mí me compré una un aro de luz la verdad no sé cómo me veo me compré un nuevo celular me trono el agua es perdón plebes es que cuando me acerqué a la cámara me trono el pie güey medio calambre y pues y amigos y pues y la verdad lo usa bastante y pues nada amigos muchas gracias por ver este vídeo plebes no olvides suscribirte dejar tu like activar la campanita para que no te pierdas ningún directo y vídeo y pues nada amigos no olviden suscribirse comentar si les gustó el vídeo recuerden plebes ir a la pestaña de comunidad para que me hagan sus preguntas para un preguntas y respuestas número 7 u 8 no sé en qué preguntas y respuestas vamos pero vamos a hacer otros próximos y saludándolos como siempre a esa gente que está activa en el canal a los comentarios que estén comentando en los comentarios hashtag barbas copyright o sea con eso los voy a estar saludando en el siguiente vídeo que pronto estará listo en el canal y pues nada amigos esperen más vídeos así con el arbolito de navidad con el recalentado de mamá del sol el menudo los tamales el mole los tacos de carne asada la discada los juguetes y pues nada amigos muchas gracias por ver este vídeo plebes nos vemos hasta la próxima y pues nada amigos yo fui el barbas y nos vemos hasta la próxima apuesto que ustedes dijeron lo mismo de y pues nada amigos yo fui el barbas ustedes ya saben mi despedida les gusta tanto a todos sus y Gracias por ver el video.